Muy buenas, yo soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo capítulo de Moutio. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear títulos para usarlos en Final Cut. Títulos que cuando lo creemos en Moutio lo vamos a guardar y lo vamos a encontrar en nuestra biblioteca de títulos directamente de Final Cut. Bien, los títulos que yo os voy a enseñar a hacer hoy son, por ejemplo, este de aquí arriba, que veis por aquí arriba, y, por ejemplo, este de aquí abajo, ¿vale? Es un ejemplo que yo os voy a dar. Yo voy a hacer este para vosotros, podéis copiarlo, podéis practicar con él, pero os recomiendo que uséis siempre vuestra imaginación, que creéis vuestros propios títulos, vuestras propias creaciones, para luego usarlas en Final Cut. Bien, os voy a enseñar a hacer este recuadro que parece que está un poco así iluminado, ¿no? Con un efecto de resplandor, etcétera, etcétera. Bien, simplemente quería veros antes de irme al Mac para poder enseñaros qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir para el Mac, vamos a empezar a trabajar y espero que estéis atentos y practiquéis mucho. Venga, ahora os veo. ¡Chao, chao! Bueno, ya estamos en nuestra pantalla principal de Motion, ¿vale? Normalmente lo que hemos hecho siempre es crear un proyecto de Motion en los capítulos anteriores. Bueno, cuando hicimos el capítulo de crear un generador para Final Cut, usamos este segundo, que era ese generador para Final Cut, generador de Final Cut. Y hoy, como lo que vamos a hacer es un título para Final Cut con Motion, vamos a elegir la opción de título de Final Cut. En esta ocasión, cuando yo hago títulos para Final Cut, siempre lo pongo en el máximo 4K Ultra HD. ¿Por qué? Porque como luego el proyecto de Final Cut lo vamos a reescalar a HDMI, pues podríamos usarlo perfectamente. Y si en algún momento queremos hacer un proyecto en 4K, porque nos queramos hacer un proyecto en 4K simplemente, pues también lo vamos a poder usar perfectamente porque ya está creado en 4K. Vale, al ser un título con 25 fotogramas por segundo va de sobra y una duración de 5 segundos en nuestro código de tiempo que es totalmente suficiente para el proyecto que queremos hacer en esta ocasión. Vale, pues cuando ya lo tenemos todo configurado, le vamos a dar a abrir y fijaros qué es lo que nos aparece en la pantalla. Aquí vamos a reescalarlo, vamos a ajustar esto a la pantalla. De momento aquí tenemos el fondo de título. ¿Qué es el fondo de título? Bueno, el fondo de título es donde luego en Final Cut se va a incluir el clip de vídeo o al que estamos añadiendole el título. Es decir, toda la dimensión de la pantalla va a ser el clip de vídeo. Y tenemos otro elemento que es que se escribe el texto aquí. En esta ocasión está aquí, ¿no? Ahora lo vamos a ajustar para ponerlo donde nosotros realmente lo queremos, que yo lo suelo poner en esta esquinita. No os preocupéis que si poniéndolo donde queráis, que luego en Final Cut se va a poder ajustar la posición, se va a poder hacer muchas cosas más, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer es, voy a darle doble clic a este cuadro de texto, vamos a ir al inspector, lo quiero centrado en el cuadro y lo quiero centrado arriba y abajo, ¿bien? Y ahora vamos a modificar el tamaño, me lo voy a llevar aquí a esta esquinita, que es donde lo queremos y un poquito más grande por si queremos meterle varias líneas. Lo vamos a dejar más o menos así, ese es el texto 1, ¿sí? Y acordaros que en el ejemplo que habéis visto en el vídeo de presentación había dos textos que ahora os voy a decir cómo se hacen, ¿vale? Ya tenemos este de aquí. Bueno, si recordáis, este texto estaba metido en un rectángulo. Pues fijaros que es fácil, con nuestra herramienta rectángulo de Motion vamos a crear un rectángulo más o menos por encima del texto. Ahora luego lo ajustaremos, voy a ponerlo por ahí, voy a señalarlo para hacerlo quizás un poquito más, así, más rectángulo, más grande, ¿vale? Esto ya lo ajustáis vosotros a vuestro gusto. Y vámonos al inspector porque este rectángulo no va a tener relleno sino que va a tener contorno. Y el contorno le vamos a dar una anchura que se vea sin miedo, ¿vale? Vamos a ponerlo en 25, ¿vale? Eso está bien porque luego vamos a crear el efecto de resplandor para que se vea más chulo. Y una vez que tenemos ya creado el rectángulo vamos a coger el texto, lo vamos a ajustar al centro del rectángulo. Bueno, primero vamos a rescalarlo un poquito porque aquí tenemos con doble clic, lo rescalamos al tamaño del interior del rectángulo. Lo vamos a dejar así. Y no os preocupéis ahora por el tipo de letra y por el tamaño de letra porque esto lo vamos a poder luego tocar en Final Cut, ¿bien? Vamos a dejarlo ahora mismo tal cual. Ya tenemos el primer rectángulo y el primer texto en el interior. Bien, vamos a volver a coger el rectángulo y si os dais cuenta estos bordes están redondeados, yo los quiero completamente cuadrados. Pues para hacer eso vamos al rectángulo y aquí en el contorno que es lo que queremos cuadrado, vamos a decirle combinado cuadrado, la capa inicial cuadrada y la capa final cuadrada. Bien, vale, vamos avanzando, ya lo tenemos, ya tenemos el rectángulo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta escala bien porque si os dais cuenta si no lo escalamos como lo tenemos que escalar. Vamos a ir a figura y aquí en geometría es donde vamos a toquetear el tamaño. En anchura vamos a poner más ancho porque lo hago desde geometría y no desde propiedades en escalación. Para que, si os dais cuenta, aquí conservamos el tamaño del contorno, el grosor del contorno. Si yo lo hiciera desde propiedades de escala y yo ajusto por ejemplo el eje X, fijaros que el eje Y se me hace más gordito. Pues entonces es mejor tocar la proporción del rectángulo aquí en anchura y altura, ¿sí? Quizás esto lo vamos a poner así y así, ¿vale? Este va a ser nuestro rectángulo y ahora si lo queremos escalar todo, pues no habría ningún problema en escalarlo todo. Vale, vamos a ponerlo un poquito en su sitio. Ahora tenemos que volver a tocar el texto así en su sitio, centrado. Nos aparece la marca guía que nos ayudan a dejarlo centrado. Vale, y ahora lo primero que voy a hacer con el rectángulo es crear aquel efecto resplandor que parecía como si estuviera iluminado, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a la figura. En estilo y en contorno le vamos a dar un color amarillo, ¿vale? Y ahora le vamos a añadir un filtro, vamos a quitar la paleta de colores, le vamos a añadir un filtro que es resplandor. Le vamos a poner el efecto resplandor. Vale, ahora mismo no se nota mucho, pero en el momento que yo empiece a ampliar el radio del destello, fijaros que ya va apareciendo como que está iluminado, ¿sí? Vamos a quitarle un poco de umbral, así, que se vea así más difuminado. Le quitamos un poco de mezcla y ahora mismo el efecto, fijaros cuál va siendo. Vale, vamos a proyectar para que lo veáis bien y veis que es como si estuviera iluminado, ¿verdad? El radio lo vamos a poner a 100% para que se vea ahí, ¿lo veis? ¿Veis? Lo veis que está súper chulo esa iluminación. Esto es ir tocando hasta que nos guste como más os guste, ¿vale? Yo lo voy a dejar más o menos así, así queda bastante chulo. Bien, vamos avanzando, ¿sí? Ya tenemos nuestro rectángulo con el efecto resplandor. Vale, ahora lo que vamos a hacer es la animación del rectángulo para que se vaya dibujando más o menos desde aquí y vaya dibujando el rectángulo en definitiva, ¿no? Para ello nos vamos a figura y como hemos hecho, como hemos visto en algún capítulo anterior, vamos a tocar la desviación del primer punto y la desviación del último punto. Si yo esto lo voy tocando, vais viendo que se va dibujando, ¿vale? Pero, claro, a mí me empieza la desviación desde aquí. Si os dais cuenta, empezamos a dibujar. Si yo empezara a dibujar, empezaría desde aquí. Igualmente, si yo lo hiciera por el otro lado, empezaría por ese punto, ¿veis? Empezamos por ahí. Yo quiero que me empiece más o menos por aquí. ¿Cómo arreglamos eso? Vale, nos vamos a ir a geometría y le vamos a decir convertir en puntos. Una vez que lo convirtamos en puntos, nos va a decir que al convertirlos en puntos de control, se eliminarán todas las animaciones basadas en los parámetros de curvatura, radio o tamaño. Bueno, ¿vale? Eso no lo vamos a usar, con lo cual no nos afecta para nada. Le damos a convertir y vais a ver que aquí se nos ha puesto punto de control 2, punto de control 1, el punto de control 1 porque empezamos aquí, como habéis visto antes, punto de control 4 y punto de control 3. Vale, pero claro, el punto de control 1 está aquí. Yo quiero que me empiece a dibujar más o menos por aquí. Pues fijaros que lo que vamos a hacer, le vamos a dar clip a este punto, le vamos a tocar botón derecho y le vamos a decir añadir punto. Y wow, se nos ha añadido un nuevo punto de control que en esta ocasión es el punto 5. Si queréis volver a ver cuáles son los puntos poniendo el ratón por encima, bastaría con darle a transformación, volver a editar puntos y poniéndolos por encima, bueno, es el punto de control 2, ¿vale? Tenemos aquí el punto de control 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y yo quiero que el punto de control 2, que es este de aquí, sea el punto de control 1. Quiero que empiece a dibujar el cuadrado desde aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros que sencillo. Le damos al botón derecho encima del punto de control 2 y le decimos que ajustar al punto inicial. Y fijaros lo que ha pasado. Si yo vuelvo a hacer la misma operación que antes, le damos a editar puntos y ahora si ponemos el ratón por encima, ahí está, punto de control 1. Con lo cual si me voy a estilo y me voy a desviación del último punto, el dibujo empezaría siempre desde ahí, ¿vale? Yo quiero que el dibujo empiece desde aquí y vaya dibujando hasta aquí. Vale, pues esto sería la desviación del primer punto a 100 y la desviación del último punto a 100 y el primer punto ir quitando de 100 a 0, ¿lo veis? Y yo quiero que el dibujo termine aquí. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues como hemos visto en capítulos anteriores, con nuestros amigos los fotogramas clave. Fijaros que sencillo. Vamos a añadir un fotograma clave en desviación del primer punto y, por ejemplo, en el segundito 1, aquí, ¿vale? En el segundo 1, vamos a decirle que la desviación del primer punto tiene que estar... Ahora vamos a hacerlo con el teclado para ajustarlo. Vamos subiendo, o sea, vamos bajando hasta ahí, ¿vale? Ya estaría hecho el efecto. Ahora si le damos al play, fijaros lo que ha pasado. Se va dibujando el rectángulo hasta ahí, que es lo que yo le he pedido que haga. Vale. Bueno, vamos avanzando. Vamos a dejarlo por aquí y, como hemos visto, este texto ya estaría creado y necesito otro texto que se cree aquí arriba. Pues es tan sencillo como coger el texto, escribe el texto aquí, duplicarlo y este nos lo llevamos aquí arriba. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ajustar el tamaño. Esto iría hasta aquí, esto iría hasta aquí, ¿sí? Que quede centrado ahí en el espacio que hemos creado para nuestro texto. Todo esto va a ser el tamaño de nuestro texto, es decir, que todo lo que yo escriba... Pam, 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 pam. Me va a ocupar eso. Si me paso otra línea, ¿vale? Eso es lo que estamos creando. ¿Vale? Bueno, pues de momento vamos avanzando. Pero claro, yo quiero que este texto se escriba cuando termine de pintar el rectángulo. Pues entonces, en el segundo uno, pam, en el uno, me va a empezar el texto copia, con lo cual, que es este de aquí, no me va a empezar hasta el segundo uno. Con lo cual, ahora, tenemos ahí, y ahí me empieza el texto uno. Pero le vamos a añadir un efecto de movimiento para que escriba de atrás hacia adelante. Nos vamos a comportamientos. Por ejemplo, bueno, aquí hay, como sabéis, un sinfín de comportamientos de texto. Pues no sé, vamos a elegir uno, yo que sé, sería ir probando, ¿vale? Venga, texto, retulador y este mismo, que no sé lo que va a hacer ahora mismo, pero a ver qué es lo que hemos creado. O sea, tal. Está bastante chulo. Hace así como una curvatura, pero que es el piruete. Pero yo el piruete quiero que lo haga al revés, es decir, que haga... Pues vamos a ver cómo hacemos eso. En comportamiento, le vamos a decir que la dirección sea hacia detrás. Y ya lo tendríamos. ¿Veis? Entonces el efecto sería... Damos al play, se dibuja el cuadrado, y se empieza a crear. Ya tendríamos ese título creado, ¿vale? No está nada mal, ¿no? Y ahora, cuando hayamos terminado este título, aquí, justo, vamos a decir que aparezca el texto de abajo, que es, escribe el texto aquí, este nos va a empezar justo aquí. ¿Vale? Y también podemos hacer que ahora lo escriba desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo también con un comportamiento. Texto básico. Esto es ir probando. Mira, vamos a coger un resplandor y sea smoking. Smoke in. Entonces sería este el efecto. Como veis, lo podemos meter un poco hacia atrás. Y empieza así. Y este texto nos termina también al final. ¿Vale? Bueno, pues esto ha quedado así. Vamos a darle al play. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es para que el texto nos dure un poquito más, vamos a coger nuestro proyecto y le vamos a dar en vez de 5 segundos una duración de 10. ¿Vale? Vamos a darle una duración de 10. Y ahora, aquí, hasta el segundo 10, ampliamos nuestra línea de tiempo hasta el segundo 10. Hasta ahí. Y todo esto lo señalamos. Y en el segundo 10, le damos a la O de Out. ¿Vale? El smoke sí que lo vamos a terminar más o menos aquí. Que sea más rapidito, ¿no? Y ahora, este sería el efecto. Vamos a darle al play. Pan. Pan. Y ahí estaría. ¿Vale? ¿Cómo nos llevamos esto a Final Cut? Pues es muy sencillo. ¿Os acordáis cuando hicimos los generadores para Final Cut? Que lo que teníamos que hacer era guardarlo en una carpeta que luego la podemos ver en Final Cut, ¿no? Eso es cuando hicimos los generadores, pues con los títulos funciona exactamente igual. Vamos a coger archivo, guardar. Vamos a decirle que el nombre de la plantilla, por ejemplo, vamos a poner título en rectángulo, en Motion 5, y el tema, títulos en rectángulo, que yo ya tengo creado un tema, pues venga, vamos a coger ese. Y yo siempre le digo guardar vídeo de previsualización. ¿Por qué? Porque así me permite que Final Cut me muestre una previsualización de cuál es el efecto que tenemos. ¿Sí? Pues vamos a darle a guardar vídeo de previsualización. Y le damos a publicar. Esto se va a tardar un poquito. Veis que este reloj está moviéndose. Y mientras se crea el rectángulo, y antes de irnos a Final Cut para ver cómo nos ha quedado, os voy a decir, chicos, lo que os digo siempre. Y es que estos vídeos, estos tutoriales y estos consejos, yo lo hago siempre de forma gratuita para vosotros, porque quiero y porque me da la gana. Y solo os pido una cosita a cambio, y es que gastéis un segundito de vuestras vidas, que no es nada, un segundito de nada, para que le deis al botón de suscribirse y activéis la campanita. Este simple hecho que para vosotros no es nada, es un segundito de vuestras vidas, a mí la verdad es que me ayuda mucho a mantener mi canal vivo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos para vosotros. Así que sin más, vámonos a Final Cut y vamos a ver cómo nos ha quedado este efecto de título para Final Cut. Aquí en Final Cut, bueno, ya lo veis aquí, vámonos a proyecto, yo tengo creado aquí una prueba de título, aquí tengo un clip de vídeo de un cocinero haciendo unos fantásticos espaguetis a la carbonara, vamos a añadirlo a nuestra línea de tiempo, bien, y vámonos a los títulos y veis que en la carpeta Motion 5 que hemos creado en Motion, aquí tenemos nuestro título en rectángulo que hemos creado, y aquí está el vídeo de previsualización que os estaba diciendo, ¿ves? Aquí veis cuál es el efecto de nuestro clip. Lo metemos en nuestra línea de tiempo y fijaros el efecto. Entra el título 1 y entra el título 2, tal y como lo hemos hecho. ¿Cómo podemos cambiar la letra y hacer todo lo que queramos aquí? Pues como cualquier título de Final Cut. Vámonos aquí y si le damos doble clic al cuadro de texto, aquí vamos a poner el mundo audiovisual, audiovisual, este texto lo vamos a hacer tipo de letra, a mí me gusta una que se vea chula, vamos a poner esta por ejemplo, vamos a ver si se ve en condiciones, o necesitamos ponerle algún contorno, ¿vale? Esto lo vamos a ver aquí. Bueno, ahí se ve bien, si queremos ponerle una sombra o un contorno, simplemente a nuestro texto, podemos ponerle un sombreado, quizás, mostrar a este de aquí, le ponemos un sombreado, le podemos decir que la distancia sea un poquito hacia allí, así, y la opacidad un poquito menos, ¿vale? Para que se distinga un poco más, y yo creo que así queda bastante bien, ¿verdad? Yo creo que sí, y el de abajo está igual, ¿vale? Bueno, en el texto de abajo le vamos a poner, por ejemplo, espaguetis a la carbonara. Y este texto igualmente, vamos a modificar la letra, vamos a poner otra, a ver esta, ¿qué tal os queda? Y vamos a ampliar el tamaño. Así, y ahora el interlineado, un poquito abajo, a ver cómo queda esto. Vamos a elegir otra mejor, venga, una que quede más o menos guay. Venga, por ejemplo, esta. Esto si queréis le damos a intro para que sea en dos líneas, y el interlineado ahora sí lo vamos a separar un poquito, lo bajamos un poquito así, ¿vale? Y esto es lo que hemos creado. A mí me mola bastante, a mí me mola bastante, quizás lo podemos dejar así mejor. Fijaros, audiovisual, entra. Y espaguetis a la carbonara, ¿qué le haría yo a esto? Pues, lo primero es, como siempre, vamos a ponerle una musiquita a este vídeo de fondo, que yo siempre la busco en YouTube Library, como ya os he dicho en varias ocasiones. Bueno, pues le he puesto estos efectos de sonido para crear un poco de movimiento aquí, el Curtains, el Dropbox Glass y el Wast, ¿vale? Ahora vais a ver cómo ha quedado. Le vamos a poner una disolución aquí al final para que esto se vaya disolviendo. y aquí os enseño cómo ha quedado el proyecto. Lo voy a exportar. Pues lo he dicho, ya lo he dicho antes, que estos vídeos los hago porque quiero y porque me da la gana. Solo os pido una cosita a cambio y es que le deis al botón de suscribirse. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!